¡Hola, hola Wainers! Bienvenidos al último vídeo del 2021. Os vamos a contar todas las novedades del 2021. Al final viene lo más importante, por supuesto. Lo primero de todo, disculpad a Luis porque él está con su familia, con sus suegros, yo estoy también con mis suegros en su casa. Tenemos que hacer esto por separado, pero también recibid todas las felicitaciones de parte de Luis. Además, como estoy en casa de mis suegros, pues no puedo editar el vídeo, así que lo voy a hacer de un tirón, salga como salga, voy a improvisar, como estáis viendo. Lo primero de todo, quiero desearos un feliz año, un feliz 2021. Antes de contaros todas las novedades, que tengáis un buen año, que tengáis salud, que es lo más importante, muchos éxitos laborales en vuestro futuro, en vuestros trabajos, en vuestros negocios, mucha suerte. Yo que lo vea, me encantaría uniros todos al canal de Telegram para poder hablar, para ver qué es lo que pasa, para interactuar con otros representantes, ¿vale? Os vamos a traer muchas cosas en este 2021, como os decía, vamos a venir con mucha energía, vamos a reflotar el canal de YouTube, vamos a hacer otra vez muchos vídeos, tenéis nuestra palabra, vamos a hacer otra vez un vídeo semanal, contándoos muchas cosas, enseñándoos cosas de nuestra profesión, cosas de agentes. Ya tenemos el vídeo de la semana que viene, en el que vamos a contaros que nos están jodiendo vivos a los representantes, los cambios que nos van a aplicar y cómo nos afectan, súper importante, no os perdáis ese vídeo, ¿vale? Vamos a recuperar los directos, vamos a hacer uno al mes, con Luis, él solo, yo solo, los dos juntos, vamos a intentar traeros algún winner que trabaja en The Winner Team para que salga de la cueva, que enseñe la cara, a ver si se atreven a explicaros también cosas, a enseñaros, porque también no solo estamos Luis y yo, hay más gente detrás nuestro. Gracias, gracias a todos vosotros, gracias a todos los winners que trabajan en The Winner Team, gracias porque gracias a vosotros The Winner Team está creciendo, estamos llegando a donde hemos llegado, yo no sería nada sin vosotros, ya os lo, ya os he dado las gracias en las vídeos privadas que hacemos, pero lo quiero hacer también públicamente, os quiero agradecer vuestro compromiso, vuestra confianza, que me aguantéis todos, porque yo sé que en el día a día no soy fácil de aguantar, sobre todo Luis, que me aguanta todos los días todas mis tonterías y mis cambios de humor, gracias a todos, públicamente le quiero dar, y a vosotros también, a vosotros winners, somos más de 3.000 winners en el canal de YouTube, más los que nos seguís en Instagram, en otras redes sociales, nunca hubiera pensado que nos siguiera tanta gente y la mejor manera de agradeceroslo es volviendo a empujar el canal, volviendo a daros contenido, a daros cosas, os vamos a seguir explicando cosas en el curso gratuito de YouTube, vamos a enseñaros nuestro día a día, nuestros viajes, vamos a recuperar lo que hacíamos antes, vamos a contestar preguntas, vamos a hacer preguntas-respuestas, recuperamos los directos, por favor, por favor os pido, escribidnos, escribidnos las cosas que queréis que hagamos para vosotros, porque estoy seguro que hay alguien que le gustaba mucho que hacíamos algo y hemos dejado de hacerlo, porque no nos acordamos, recordádnoslo, eh, Chemi y Luis, me gustaba mucho cuando hacíais vídeos de analizar futbolistas, repetidlo, o me gustaba mucho cuando viajabais y nos enseñabais campos de fútbol, por favor, enseñarnos campos, no lo sé, o incluso algo que nunca hayamos hecho, que os apetecería, vamos a rotar todas estas cosas, novedad, vamos a hablar de series de fútbol, vamos a hablar de series, incluso películas, que nos afectan a los representantes, vamos a separar, a ver, separar, vamos a separar la parte ficticia de película y vamos a quedarnos con lo real que podemos aplicar a nuestras vidas y a nuestros negocios, ¿vale? Vamos a hablar más de fútbol, vamos a hacer un curso de análisis táctico, vamos a hacer un curso de scouting, vamos a hacer cursos de táctica, vamos a hacer un curso para padres, winner, que nos estás viendo, si eres un padre, si tienes un hijo, si estás perdido, no sabes cómo ayudarle, te da miedo, te da miedo que un representante le asesore mal, te da miedo que en un club le arruine la carrera, o incluso tú quieres representarlo, vamos a hacer vídeos para vosotros, os traemos un montón de novedades y... ¿qué tenéis que hacer para no perderos estas novedades? Suscríbete, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo de los que hacemos cada semana, suscríbete, suscríbete, úneteis, úneteis, otro winner, ¡hostia, qué error que me lo he quedado! Ya está, tenía que meter una cuña navideña, muchas gracias, aunque nadie se lo crea, todavía no he bebido nada, son las 4 y media de la tarde en España, ¿qué hora es? ¡Ah, no sé la hora qué es! Pero nada, me despido ya, dejo de divagar, todavía no he bebido, aunque no os lo creáis, dejo el champán y el vino para la noche, para la cena, y nos vemos en el 2021, seguidnos que tenemos muchas novedades para vosotros y vamos a volver más fuertes que nunca, y uniros, los que seáis representantes, los que estéis empezando, los que ya lo seáis, uniros a nuestro canal de Telegram, porque ahí estamos ya 60 personas, 60 representantes, que hablamos a diario, que compartimos cosas, que nos pedimos jugadores, que nos pedimos opiniones, que resolvemos dudas, y ya lo sabéis, y seguidnos en la Armada, ¡la Armada Winner! ¡Chao! ¡Feliz año! ¡Feliz año!